El peronismo Esta doctrina Recordarán ustedes el caso de Perón Fijo El payaso justicialista ¿Qué pasa entonces con el rock nacional? ¿Cómo se puede vincular el rock nacional con el justicialismo? Ustedes estarán preguntando El justicialismo ha marcado a fuego al rock nacional Vamos a ver una parte de una película Actualización doctrinaria Donde se ve claramente que el pensamiento Del general Perón Fue la base de nuestro rock nacional Presten atención Si la economía se dinamiza Las empresas crecen Y empiezan a ganar El empresario gana más Y entonces el obrero dice Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Así empieza a reclamar sus derechos El rock del pedazo No solamente los temas de los ratones paranoicos Muestran una clara esencia peronista Observen ahora al general Perón Hablando sobre los derechos del trabajador Por favor El obrero tiene derecho al descanso Entonces construimos más complejos turísticos Pero antes hay que sacar los viejos Puedo decir entonces Que hoy paso el tiempo demoliendo hoteles Mientras los chicos Allá en la esquina Pegan carteles que difunden la obra del peronismo Categórico Eso habla a las claras Las influencias del peronismo En el rock nacional Y no hay dudas Que la característica clasista Y combativa De la doctrina justicialista Trasciende en otros grupos Presten atención por favor Y si es necesario Haremos tronar el escarmiento Y al enemigo le decimos Ñamfi frufri Falifru Ñamfi frufri Falifru Yo no la cambio por nada Cuando empieza a cabalgar Fuerte, ¿no es cierto? Pero este pensamiento también trascendió Nuestras fronteras musicales Les pido Por favor que presten atención a esto Al imperialismo Hay que hablarle en su idioma Yo no estaba de acuerdo Con los términos del intercambio comercial Entonces le dije al embajador I can get no satisfaction I can get no satisfaction And I try And I try And I try Rock nacional Ambos han crecido juntos Siempre bajo la influencia Del general Perón Influencia Que llega hasta nuestros días Porque cebo en mis oídos La más maravillosa música Es un solo Es la guitarra de Lolo